Denise Merker salva a Javier Alatorre. El presentador de noticias Javier Alatorre y su equipo de trabajo se encontraban realmente preocupados a 15 días del estreno de la nueva imagen de Televisa en sus noticieros, debido a que tal renovación podría afectar su ya de por sí raquítico nivel de audiencia. Hasta antes de que Denise Merker saliera al aire con su remedio de noticiero 10 en punto, los nervios en las oficinas de la televisora de la Jusco estaban alterados, al grado que a Javier Alatorre prácticamente se la habían sentenciado en el sentido de que se renovaba y hacía más atractivo su espacio informativo o tendría que dejarlo. De hecho, tras esa amenaza velada, en los pasillos de TV Azteca ya se manejaban nombres para el posible reemplazo de Alatorre, en los que se encontraban el de Jorge Sarza, Manuel López San Martín y Jania Nobel. Fuentes cercanas al departamento de noticias de TV Azteca aseguraron que durante las vacaciones de verano, Alatorre no podía dormir, pues pensaba que la competencia estaría muy dura con Denise Merker, quien contaba con todos los recursos para llevar a cabo la renovación del noticiero nocturno, pero con el inconveniente de que el nuevo informativo ahora comenzaría en el mismo horario que él tiene actualmente. Mientras Alatorre pensaba lo peor, el alma le regresó al cuerpo cuando evidenció que Televisa prácticamente había renunciado a su noticiero nocturno, pues el nuevo espacio de Denise Merker resultó una versión corregida y aumentada de su anterior programa de reportajes, punto de partida. El semblante le cambió a Alatorre al percatarse que en media hora, Merker presentó no más de 10 temas informativos donde los más aparentemente atractivos resultaron viejos, y los cuales ya habían sacado a la luz en su programa de radio. Ante tal bodrio, Javier Alatorre podría seguir con vida dentro de la mediocridad, pues aunque su noticiero es muy malo y manipulador, Merker le hizo el favor de darle continuidad en la televisión al presentador, pues la periodista hace todo, menos un informativo nocturno que dé cuenta de las noticias acontecidas durante el día. Dado ese vacío informativo, Alatorre por ahora se ha quedado solitario dando las noticias en televisión abierta por la noche para aquellas personas que todavía recurren a ese medio electrónico para informarse. De hecho, a media semana del estreno de 10 en punto, los niveles de audiencia para Alatorre han repuntado modestamente, pero se espera que sigan subiendo durante el próximo mes cuando ya haya pasado el furor de los nuevos programas lanzados al aire por Televisa. Mientras muchos creíamos que las horas ya estaban contadas para Alatorre, luego de la salida forzada de Joaquín López Dóriga de su espacio nocturno, ahora Javier es el más agradecido con los ejecutivos de Televisa, pues gracias a sus errores le han dado un verdadero tanque de oxígeno con el cual continuar vigente en la televisión abierta del país. Si te gustó el video dale like, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.